Y mi mamá decía, interprétalo, ya que estás estudiando, interprétalo, interprétalo. Y uno empezaba a negociar desde un pasillo porque uno no se acercaba a ese cuarto. Porque si se acercaba a ese cuarto te podían lanzar una vaina. Mamá, pero es que vamos a un grupo. Y eso era un silencio sepulcral. Ahí no había nada de negociación, de qué ajá, qué cuántos somos, qué carro es, qué tipo de carro tienes, si va un padre. Eso era un silencio. Bueno, mamá, dime. Y media hora de... Mamá, que me están llamando. Y otro cholazo. ¡Pum! ¿Qué significa eso? ¡Te voy a dar palo! ¡Hueles a cuero! Uno tenía 17 años y uno... Coño, pero ya estoy grande. Tengo pelos en el machete. Debería tomar mis propias decisiones. La mamá de uno le dice... Ve, ve, ve. Haz lo que te dé la gana, ve. Y uno sentía como una culpa. Haz lo que te dé la gana, yo, Harry. Vete. Vete. Vete para la playa. Cuidado con Londo. Y uno empezaba a sentir... Ese viaje no es bueno para mí. Ese viaje no es positivo. Uno nunca sabe porque como en el país de uno, uno viaja en el país de uno por milagros. De bola. Uno arranca. Vámonos. Uno viaja media hora en el país de uno y uno va de un punto a otro. ¿Y cómo llegaron? De milagro. Y te dicen, ¿cómo fue eso? Se nos despicharon dos cauchos. Llegamos una bomba. Había un solo señor bebido. Él nos dio un caucho. Después negociamos otro en la carretera. O sea, de milagro. Uno llega a cualquier lugar en el país de uno de milagro. Entonces uno sabe que uno no puede exponerse. Entonces cuando tu mamá te decía... Ve, 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 ve. Eso sí, te estás yendo sin mi consentimiento. Uno sentía como una maleta aquí. Una maleta traída del Dolphin. Uno sentía un peso como una cosa que uno decía... Yo no me puedo ir para ese viaje. Te vas sin mi consentimiento. Márchate, 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 márchate. Márchate y ve qué haces. A mí no me llames. Y entonces uno terminaba media hora después. Yo, Harry, ¿qué pasó que no te fuiste? No, yo... A mí me invitaron para el cine esta noche. Y uno no iba. Pero este carajito, Justin Bieber, desde que este carajito empezó a ganar plata, se nos fue de las manos. Ay, no hay chola que valga. Porque ese carajito era para bajarlo de ese Lamborghini a punta de cuero. Pero de esa finita que pica. Que te están dando y te están... ¡No, no, no! Y te están dando, pero que te llevan a punta de cuñazo, a punta de cuñazo por toda la calle para abajo. Cuando uno se ponía necio en el país de uno, los papás de uno no negociaban como aquí. Aquí toda verga se negocia. ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero comer no sé cuánto. Quiero comer McDonald's. Y entonces, no, nosotros no queremos comer... Yo sí quiero comer McDonald's. Si no comes McDonald's, me voy a batir. Voy a llorar, voy a mesame encima. Entonces, hay que llevar al niño primero a comer McDonald's para después nosotros comer una vaina seria. Así aquí toda vaina hay que negociarla. Cuando estábamos nosotros caraditos, no negociábamos un coño. Ahí no había negociación. Yo quiero comer McDonald's. ¡Cállese la boca! Usted va a comer bistec y se acabó. A mí no me gusta bistec. Usted va a comer bistec. ¡Cállese la boca! Y yo quiero un refresco. Usted va a comer... Usted va a tomar jugo. Y uno... Yo no quiero jugo. ¡Juga! Y uno lo dejaban ahí tres horas. ¡Cómaselo! Hasta que no se lo coman. ¡No se para! Uno decía... Uno decía... Pero yo no quiero atún con tomate. ¡Cómaselo! No había, no había negociación. Salud, salud. Ahora tú a vaina, tú con los carajitos, todo lo negocias, tú a vaina. Los carajitos tienen tres años. Yo no quiero eso. Y si tú me das eso, entonces yo voy a llamar a mi papá. Y como ustedes se divorciaron, me voy a vivir con él. Pero ¿y a qué hora tú quieres negociar esa verga? Yo me voy a vivir con él porque tú te volviste una mujer fácil. Y yo me voy a vivir con mi papá, que se volvió a casa con una mujer mejor que tú. Y la mamá se siente como... ¿Quién coño parió esta vaina? Una burra. ¿Quién carajo te parió? Y los carajitos manipulan. Yo la verdad es que no quiero vivir aquí porque aquí se vive una bebida mala y a mí no me dan noga ni me dan refresco que yo quiero beber todo el día refresco. En el país de uno, cuando uno era chiquito, no se bebía refresco. Eso era prohibitivo. Eso era una droga. Cuando uno compraba un refresco porque esta noche hay fiesta. Y uno, hay fiesta. Y uno veía cuatro guacolas en la nevera y uno sentía como droga. Como Winnie Houston esa noche. Yo no sentía. Yo quiero probar esto. Yo quiero probar. Y compraban bandejas de todo tipo de vainas que sí. Todas estas vainas de queso y guoná y compraban bandejas que venían en celofa, una vaina puyúa. Y llegaba la gente con hombreras y tacones. Y mujeres con vestido. Llegaban a la casa y uno estaba esperando. ¿Abran el refresco? ¿Abran el refresco? Yo quiero refresco. Yo quiero refresco con torta. Y uno estaba esperando que era... Y a uno no... Cuando uno decía, yo quiero... ¡Cállese la boca! ¡Vaya, vaya, vaya! Que eso es para los adultos. Eso es veneno. Yo me eduqué. A mí todo el tiempo me dijeron que el refresco era veneno. Y yo decía, pues coño, ¿lo están viendo ustedes? Porque nosotros nos gusta el veneno. Y yo, coño, pero qué recho. Cuando yo sea grande me voy a envenenar también. O sea, uno se creó una vaina que a uno le decían hasta aquí. Estos carajitos empiezan a ganar billete en este país. Y es una vaina desatada. Aquí hay un peo, una armada, una vaina. No, ¿qué es eso? Ese es mi hijo Justin Bieber. Entonces, cuando aquí hoy oímos la noticia de Justin Bieber, yo obviamente, tú dijiste, bueno, de bola, que eso iba a pasar. De bola. El carajito montaba una... El carajito tenía marihuana encima. Luego tenía unas pastillas que para la depresión. A los 19 años. ¿De qué tú estás triste, papito mi rey? ¿No se te para el machete? ¿Quieres la culo y no sabes cómo? O sea, ¿cómo es que tú estás triste? ¿De qué manera que tú estás triste? O sea, ¿qué carajo es ese señor? No, es que es una depresión. Una depresión que yo tengo. ¿De qué? Una tristeza que yo guardo. Ah, ¿pero de qué tipo? O sea, ¿cuál, mameno? ¿De cómo tú cantabas, baby, beco? ¿Cuál es la depresión que tú tienes? Una vaina que no se me dio y una tristeza que yo tengo. Esa gente no va a servir para nada. Porque uno lo criaron a punte coñazo y uno surgió, uno decía, yo quiero sobrevivir, quiero sobrevivir, quiero sobrevivir. Yo quiero salir de esta casa porque yo quiero sobrevivir, yo quiero sobrevivir. De bolas. A uno lo tenían moreteado. A uno, además, o sea, los amiguitos de uno sabían que a uno le caían a coñazo todo el mundo lo sabía. Uno no podía decir en la casa de uno ni siquiera, pero voy a decirte una vaina y yo a Harry y no quiero, pero. Y uno se quedaba como, coño, qué mal vendrá ahora. Ajá. Mañana vamos para que hace fulano que hay una fiesta. Y uno, pero hoy no hay con qué jugar. Ay, empezaste. Y uno se iba para esa fiesta de adulto y uno calladito. Uno llegaba a la fiesta vestido de conjunto. A uno lo vestían de conjunto. Pantalón y camisa. A mí me ponían unos pantalones azules y una camisa de flores. Y uno llegaba de conjunto con colonia y peinado, tú sabes, pelo pegado. Mira, yo Harry saluda. Y uno, buena, buena. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y esa gente empezaba a bailar merengue sabrosito. Y todo el mundo, tú sabes, su wikisito. Ajá, salud. Y uno, ladillao. Perdido de la ladilla. Uno se se movía por el balcón y se quería ir por el balcón para abajo. Uno, la vida no vale nada, no vale nada. Qué aburrimiento tan grande. La vida no vale, no tiene sentido, la vida no tiene sentido. Uno, muerto de ladilla porque ahí no había otro niño, no había otra niña. O sea, era una ladilla, no había nadie con qué jugar. Y uno aburrido, uno dormía. Yo me quiero ir. Y te veían con los ojos pelados. Con eso te querían decir, quédate quieto porque hueles a cuero. Y uno se quedaba petrificado. Me gusta esta fiesta, bien buena.